Desde San Antonio Bienvenidos una vez más a su programa Onda Musical Onda Musical Entrevistas, videos y comentarios De tus artistas favoritos Donde semana vamos a divertirte Sorpresas y regalos Es tu programa Onda Musical Ya comenzamos tu programa Onda Musical Bienvenidos ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su programa favorito Onda Musical Les saludo a sus amigas Baby En el programa del día de hoy les traemos imágenes desde America's Flea Market Donde se presentó el payasito Chencho, Calvis Clan, los Contras y los Infieles del Norte También para todos los amantes de la lucha libre Se presentó Nacho Libre y la Chiva USA como figuras principales También quiero aprovechar y le queremos mandar un saludo muy especial para el dueño de America's Flea Market Samuel Morales y a toda su familia Los mandamos felicitar por la llegada de su nuevo bebé Y recuerde Samuel, ahí nos debe los puros para todo el staff de Onda Musical También le queremos mandar otro saludo muy especial para Angélica Martínez Quien hoy sábado 16 de octubre está cumpliendo sus 15 primaveras Y Onda Musical se hace presente en su evento especial con la mantelería, el pastel, el mariachi, la limosín y muchísimas otras cosas más Así es que seguimos con más de Onda Musical Desde San Antonio Onda Musical Amigos de Onda Musical, nos encontramos aquí con Calvis Clan Bienvenidos muchachos a Onda Musical No, pues primeramente buenas tardes aquí a Onda Musical que nos invitó Ay que muchacha tan bella, aquí estamos Muchísimas gracias Somos Calvis Clan aquí para la gente ¿Y tu nombre por favor? Ok, mi nombre es Caudillo, miembro de Calvis Clan ¿Y tú? A mí me dicen el mundo, pero pues aquí estamos por la primera vez en San Antonio visitando y promocionando el disco Super Naco No se les olvide, Super Naco, Calvis Clan directamente de Austin, Texas Bueno muchachos, platíquenos un poquito acerca de la agrupación Ok, la agrupación, algo básico, algo básico, empezamos en el 2002, ya son 8 años Estamos promocionando lo que es el tercer álbum, ya tenemos lógico dos a la venta Este es el tercero, de nombre Super Naco Si, soy Naco, pa'l que diga, ¿verdad? Pero el primero fue en el 2005, que se llama Producto Nacional, ¿verdad? El segundo, mochate, 2007 Es este, ¿verdad? El negro, así es Y el tercero y más reciente que lo pueden obtener en iTunes y todo ese hall en la computadora Y en Paypal, si nos pueden visitar en calvisclan.com en la website que es K de Kilo, L, B de Víctor, I, S y Clan con K de Kilo Calvisclan.com, calvisclan.com, ahí pueden obtener su disco, su copia, son nomás 10 dólares Ahí nos apoyan, Rosa Para toda la gente amante del rap, no se les olvide visitar la página de MySpace de los muchachos y el website, ¿verdad? También ahí contiene el número de teléfono al cual los pueden contactar Sí, sí, de hecho ahí tenemos el teléfono, tenemos toda la información Si nos quieren contratar, estamos disponibles para ir donde quiera ¿Y qué más contiene la página de internet? Pues ahí la página contiene videos, fotos y el nuevo video de Calvisclan, que se llama Puro Mexicano Y está hecho allá en Austin, pues con camaradas de amigos y un grupo de Car Club Pues ahí está, para que lo visiten, está en YouTube disponible ahí, ¿ok? para que lo visiten Y ahora llega lo mero bueno, ¿cuántos discos nos van a regalar? Ay, pues van a ser como uno, ay no te creas Bueno, aquí para la gente Entonces mío Bueno, aquí en el canal de Onda Musical les vamos a dejar como, ¿qué será? Uno cinco y ella sabrá cómo lo regala, con un beso, no sé Para toda la gente que quiera ganarse un disco de Calvisclan Pónganse a llamar al número de teléfono que aparece en pantalla Seguimos con más de Onda Musical Desde San Antonio Onda Musical Grita, grita, yo soy mexicano Grita, grita, yo soy tu paisano Grita, grita y levanta la mano Grita, grita, latino es hermano Grita, grita, yo soy mexicano Grita, grita, yo soy tu paisano Grita, grita y levanta la mano Grita, grita, latino es hermano Grita, grita, yo soy mexicano Pero mi pueblo, mi bandera, siempre levanto la mano Quieres tumbar mi raza, quieres tumbarme a mí Pues para luego es muy tarde, güey, déjate venir Tenemos la fuerza, tenemos orgullo Al tiro con lo que hablas o me quedo con lo tuyo Así que éntrale, éntralo, vete ya Así que piénsale, aviéntate o vete ya Soy el primero pa' defender mi raza en el mundo entero No pala en la frente, no importa la gente Al que ofenda mi raza lo dejo sin dientes Amamos la tensión Con carros hasta el suelo vamos tirando el volteón Con rancheras norteñas, con banda o sin canción Pero nunca escuchamos el maldito reggaetón Tequila en el aire, ahora yo brindo por mi raza, sí señor Cervezas en el aire, para mi raza que se sientan orgullosas, sí señor Rosario en mi pescuezo, soy mexicano, sí señor Grita, grita, yo soy mexicano Grita, grita, yo soy tu paisano Grita, grita, levanta la mano Grita, grita, latino es hermano Grita, grita, yo soy mexicano Grita, grita, yo soy tu paisano Grita, grita, levanta la mano Grita, grita, latino es hermano Desde San Antonio Ronda Musical Amigos de Ronda Musical, nos encontramos aquí con Los Infieles del Norte Bienvenidos muchachos a Ronda Musical, dime tu nombre y lo que tocas por favor Mi nombre es Manuel de Jesús, buenas tardes tengan todos ustedes, a todo el público Muchísimas gracias por estarnos acompañando Esta tarde aquí, yo soy vocalista del grupo, uno de los vocalistas y toco en la batería, ando en la batería ahorita Mi nombre es Rubén López y toco el bajo, esto es lo único que toco aquí, gracias Hola buenas tardes, soy José Luis Álvarez, toco el bajo base, nosotros somos Los Infieles del Norte Mi nombre es Arturo Rodríguez, soy animador y toco las percusiones con Los Infieles del Norte Hola que tal amigos, soy Nicolás Álvarez, toco el acordeón y una de las voces en Infieles del Norte, gracias Platícanos un poquito acerca de la agrupación, ¿dónde se formó? Aquí mismo en San Antonio tenemos apenas como un año aproximadamente, estos muchachos ya estaban formando su grupo Y cuando nos conocimos, también precisamente en una flea market, nos encontramos ahí por casualidad Ellos me platicaron, somos músicos, yo les platicé, soy músico y de ahí para acá nos juntamos y somos como una familia Como unos hermanos ¿Tienen en planes grabar un disco? Claro que sí, claro que sí, todo lo que el tiempo va dando, poco a poco más para arriba y para arriba Proyectos buenos, proyectos a futuro ¿Y dónde los puede contactar la gente si los quiere para una fiesta privada? En cualquier lugar, estamos tocando en muchísimas, tenemos muchas plazas ahorita ya Pero también traemos aquí tarjetas con el número de teléfonos de cada... Bueno, traemos nada más dos teléfonos en las tarjetas, pero ya si la gente gusta, ahí en las mismas tarjetas Le ponemos el número de cualquier otro de los compañeros, todos Aquí todos participamos, no tenemos jefe, no queremos tener jefe ni queremos ser jefes Aquí todos arreglamos contratos ¿Y el número principal al cual se pueden contactar con ustedes? Ah, permítame un momento ¿Número principal? 815-3471 Bueno, ahora ahí puede contactar a Los Infieles del Norte Sí, a ver aquí ¿Tiene otro número? A ver, dámelo Sí, tenemos el 587-9064 para contactar a Los Infieles del Norte para cualquier ocasión Aquí lo vamos a poner seguida ¿Ya vieron amigos? Eso fue... Los Infieles del Norte Para Onda Musical Desde San Antonio Onda Musical ¿Sabes qué? Aquí te traigo ¡Vamos! 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 Nos vamos hasta Guanajuato No te muevas ni le cambies Regresamos en un 2x3 A Onda Musical Onda Musical Productions Tu imaginación Es el límite Profesionalismo, creatividad Y alta calidad Onda Musical Productions Filmación, edición y dirección De videoclips para artistas y grupos musicales Videograbación de fiestas De 15 años, bodas, bautizos Y todo tipo de evento social Fotografía Diseño gráfico Y más Onda Musical Productions Llame ahora mismo para más información Y pida un presupuesto sin compromiso 210-400-3184 Onda Musical Productions Tu imaginación Es el límite El pollo regio El auténtico pollo estilo Monterrey Ahora en San Antonio Riquísimo pollo asado al carbón Con un toque mexicano Visítenos Visite el pollo regio Estilo Monterrey Ahora en San Antonio Un sabor inigualable 545 South West Military Drive Y 2902 Fredericksburg Y recuerde que miércoles, jueves y viernes En la compra de un pollo entero Medio pollo es totalmente gratis El auténtico sabor estilo Monterrey Visite el pollo regio Los Cumbia Chico El orgullo de San Antonio Estroteca Caricia Versatilidad Al interpretar Todo tipo de música Música 100% bailable Para contrataciones Llame ahora mismo a los teléfonos Que aparecen en pantalla 210-400-3184 Y 882-6223 Caricia Caricia Para ti Gran Pardeada Dominguera ¿Dónde más? En Américas Flavor Domingo 17 de Octubre Se presentan en vivo Y a todo color Directamente desde Austin, Texas Nuevo Horizonte Música de acordeón Bajo sexto y saxofón Y desde Guerrero, México Puro sabor Con ritmo costeño Y con ellos Grupo enemigo De New Brunfo La entrada es completamente gratis Atención familia Vengan a divertirse En grande Todo esto y más En Américas Flimar Atención Vendedores Solo 20 dólares Por 3 días Viernes, sábado y domingo Américas Flimar Y Onda Musical Te invitan Patrocinado en parte Por las botas más picudas De Lupitas Botas Finas 6336 Sur Flores Teléfono 279-4262 Y Taquería Huentitán, Jalisco 2328 Fredericksburg Teléfono 731-8305 Tienes una cita En Américas Flimark Te esperamos De territorio De territorio De los años De esta De otra botella Quiero Dar por ella Me traen Enamorado Estaré